Música normal y ahora que vamos a hacer? vale no se que vamos a hacer biching a ver biching que paso? le he traído una botella para que bebamos el piloto el piloto ¡ah! ¡mamao! no esta muy lejos chavo no esta muy lejos Están saliendo llaguitas a los pies ¡Te he traído agua de dientes! ¡Vamos, entretemos! ¡Bichines! ¡Yo estoy traído agua de dientes! Para acompañarles en el dolor ¡Jajaja! ¡Ay, becheco! ¡No, becheco! ¡Está bien, está bien! Chamo, quiero entrar llamando a esta hora ¡Mierda! ¿Para qué vamos a hacer hoy? ¡Ah, no sé! ¿Para qué vamos a hacer algo, Chamo? ¡Ah, Chamo, yo quiero hacer algo hoy! ¡Vamos a la playa! ¡Bichines! ¡Ay, bichines! ¡Bichines! ¡Bichines! ¡Para que bebamos de llorita! ¡Bichines! ¡Bichines! ¡Hahaha! ¡Hahaha! ¡Bichines! 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 ¡Gracias!